Está espantoso, está, está, ole, está apestoso, ole, huele de feo, ¿lo quieren ver? Sí, aunque esté apestoso, a la gente lo quieren ver fácil, lo quieren ver a usted, ¿quieren ver cuál es? Impresionante fue la respuesta del público, yo hice mi trabajo con el amor, claro siempre, yo creo que cuando la gente se quiere divertir, pues se la pasa, como la pasamos ahorita hace unos momentos. ¿Qué tal? Platícanos, ¿ya cuántos años llevas en esta carrera? Nada más, nada más 43 años, el Coneco Blas tiene 33, los que nos faltan tener Dios, nos encanta hacer esto, yo creo que no sabemos hacer otra cosa más que divertirnos. ¿Qué tal pasadaa? ¿No vas a salir? No ¿Por qué no oías? ¿Por qué estar en elkanos? Sacarlo al dos, el Coneco Blas ¡Gracias! 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 ¡Línguez! ¡Están re que chulas! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¿Y qué te dices de los niños, Blas? ¡Ah! 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 ¿Cómo están los niños? ¡Están re guapos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Están bien guapos? ¡Me parecen sapos! ¡No! ¡No Blas! Están muy guapos Pero mira Blas, también hay mamás Óyeme, ¿cómo están las mamás? Lindas, lindas, claro Blas, todas las mamás son lindas ¿Y qué me dices? De los papás Muy bien pensado Blas, ¿cómo están los papás? Es tan ricachito Blas Y felicidades sin adelante, los amigos sin tuyo, una honra